Y mala no, decidida Te voy a hacer pagar todo lo malo que me has hecho hasta ahora Te voy a maldecir mientras yo viva día por día, hora tras hora Te voy a hacer saber que casi siempre el sabio es el imbécil Y te voy a enseñar el peligro de ser sembrador de ilusiones Te vas a arrepentir por jugar con mi vida Por causarme una herida que nunca cerrará Te vas a arrepentir por robarme los sueños Por sacarme el placer, gota, gota con hiel Gota, gota con llanto Sabes lo que pienso de ti Por eso me voy Mala no Decidida Te voy a hacer pagar una por una todas tus mentiras Te voy a maldecir mientras yo viva hora tras hora, día tras día Te voy a hacer saber que casi siempre el sabio es el que pierde Y te voy a enseñar el peligro de ser sembrador de ilusiones Te vas a arrepentir por jugar con mi vida Por causarme una herida que nunca cerrará Te vas a arrepentir por robarme los sueños Por sacarme el placer, gota, gota con hiel Gota, gota con llanto Mala no Decidida Mala no Decidida Decidida